explique cómo vamos a poner más plata circular ahí están, economía y empleo, programa de primer empleo, emprender haciendo, reforzar campañas panameños con orgullo, consume lo tuyo, mesa de análisis entre Mitradel, Meduca para alinear educación a la demanda del mercado laboral y pagar, eso sí que alegro a mucha gente, y pagar dentro de los 60 días las cuentas de los contratos y mientras mantenemos esa gráfica, señor presidente, yo voy a leer esto porque aquí sí tengo que ser muy explícita el déficit fiscal creció en el primer trimestre del año pasado y fue necesario aprobar la dispensa fiscal, el no pago a proveedores y contratistas es una consecuencia de esa misma medida y no fue capricho del presidente, sino que no había plata, eso no se podía no es que tenemos plata en la bóveda, ¿cómo va a enfrentar usted esta primera tarea, sobre todo esta última, pagar dentro de 60 días el tema de pago de 60 días de las cuentas de los contratos en la propuesta de nosotros estamos hablando de los nuevos contratos o sea, las contrataciones nuevas, pero allí también habla de ese pago o sea, primero revisar ¿cuánta plata se debe? se está hablando aproximadamente, se habla aproximadamente cerca de 900 millones de dólares nosotros estamos buscando, tal como nos fue en el último gobierno PRD que cuando llegamos no teníamos dinero para planilla el HSBC nos facilitó 500 millones de dólares entonces se está ahora mismo en un proceso y eso obviamente es uno de los puntos que quiero hablar con el presidente ¿hoy se reúne con el presidente? ¿basta estar claro con ese punto? ese es el punto uno, ese es mi punto uno ¿cuánta plata le queda? ¿qué es lo que hay? porque nosotros sí tenemos que estar preparados para ese préstamo de ser necesario puente para entrar a dinamizar la economía ¿cómo se reúne con el presidente?